Música Maumiri, dagali kota hindi Oping visong gasong, lalilu galeribing ha Maumiri, dagali kota hindi Oping visong gasong, lalilu galeribing ha La lalilu silasol, mi fa mi fa sol Lele titik fa fa, reving mu de mi Do 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 mi do mi do kemu fa mi re E le le, e le le, e le 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 La lalilu galer silasol, mi fa mi fa sol Lele titik fa fa, reving mu de mi Do 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 mi do mi do kemu fa mi re Maumiri, dagali kota hindi Oping visong gasong, lalilu galeribing ha Maumiri, dagali kota hindi Oping visong gasong, lalilu galeribing ha Oping visong gasong, lalilu galeribing ha Oping visong gasong, lalilu galeribing ha Ke kiri, ke kiri ke kiri, ke kiri Mении Oping visong gasong, lalilu galeribing ha La Bumine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!